para que no vayan a pensar que hubo mano negra ni nada por el estilo lo va a sacar, ella es una niña, ella va a sacar los boletos voy a sacar hasta el número 5, va a sacar 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 los primeros, los 4 esos no van a ganar el 5 va a ser el ganador el que se va a ganar la camioneta la troca y muchísima suerte, así que tú puedes ser el ganador de raza ay disculpe que estoy muy nervioso pero no le hace usted puede ser el ganador, muchísima suerte y ya estamos, vamos a comenzar con el primero con el primero de la tarde, así que, mira hasta transparente para que no vayan a loco a andar diciendo que no, que fue, que vino y que sabe que saque el primero a ver, a ver, a ver ahorita si le acerca la cámara es el 6 1 8 1 0 7 lo buscamos en corto, a ver acá 6 1 8 1 0 7 va a estar por acá no va a estar 1 1 1 0 7 ok, acá va a estar aquí está el 6 1 8 1 0 7 jari castillo de sur carolina jari castillo de sur carolina aquí está otra vez para que lo vea a ver, chequele ahí ahí está jari castillo muchísimas gracias por tu apoyo este muchísimas gracias por participar entonces este boleto lo vamos a poner acá recuerden que los que van saliendo este ya ya perdieron la oportunidad muchísimas gracias como quiera por participar se fue el primero mira el segundo no, pero no lo 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 quitamos mira el segundo ahí va el segundo es el 6 1 8 0 4 2 6 1 8 0 4 2 lo buscamos en corto aquí está 6 1 8 0 4 2 ahí está mi rasera muchísimas gracias por el apoyo es Miguel Ángel Osorio Mateos de Florida saludos mi compa y muchísimas gracias por tu apoyo muchas gracias por participar lo seguimos dejando acá se nos fue el segundo mi raza cuánta gente nos está mirando 4586 muy bien ahora el tercero ya este es el tercero ya nos va a faltar este y otros dos es el 6 1 8 1 0 2 6 1 8 1 0 2 6 1 6 1 8 1 0 2 6 1 8 1 ahí está este fue de Visay Mansilla desde Chicago ahí está saludos a mi compa Visay Mansilla hasta Chicago Illinois muchísimas gracias por participar compita se me fue el tercero vienen los meros sabrosos el mero viene el último que va a ser gracias por participar porque el siguiente después de desconectó se intenta volver a conectar no me diga ya se los había este ido tantito la señal es que como está muchísima raza conectada ¿cómo están? 3.400 como estaba muchísima raza conectada se nos saturó dentro la señal pero no pasa nada entonces como les digo falta el 4 y el 5 los meros picosos ok nos vamos con el número 4 ahí está es el 618072 618072 618072 aquí está 618072 ahí está le tocó a José Zavala de Washington este número y muchísimas gracias José Zavala desde Washington muchísimas gracias y saludos a toda la raza de Washington y ahora si viene el mero picoso el que es definitivo ahorita que que se esta persona que siga la que se lo va a se va a ganar la camioneta y le vamos a llamar luego luego del teléfono le vamos a llamar para que esté al pendiente de la llamada en cuanto se haga el jale la mano santa para uno de ustedes de raza puede ser tú acuérdate que puede ser tú yo estoy más nervioso 61 81 89 618189 lo buscamos lo buscamos 618189 acá 618189 618189 el número ganador mi raza es para una persona de aquí de Columbus Ohio que se llama Efraín Santoyo ahí está ahí está lo volvieron a ver si no ahí está 618189 muchísimas gracias a toda la raza que se conectó a toda la raza que estuvo allí ahorita la vamos a llamar en corto ahorita le vamos a llamar este de volada a ver permítame acá así que mi raza este ahorita no luego le vamos a llamar el teléfono le vamos a llamar aquí está aquí está entonces le vamos a llamar así volteame la la cámara así ya la volteé ya la obtieno ok vamos a llamar al número del teléfono que está en el ticket 614 ahí está le vamos a llamar para que ustedes mismos escuchen ahorita a ver qué nos dice buenas tardes aquí andamos aquí andamos no sé si estaba mirando la la transmisión de lo del lo de la el sorteo de la camioneta le queremos notificar que es usted es el ganador mi copa un saludo ahí para la raza para toda la raza que lo está mirando 5,160 personas que lo está mirando saludos ahí a la raza ok si gracias es algo que no no esperaba no muchísimas gracias pues es la suerte así es la suerte y y ahí se le puede decir a toda la raza un saludo a toda la raza decirles que gracias por participar y es para una buena causa como siempre lo he venido diciendo este así que muchísimas gracias este es el ganador ya al rato nos ponemos de acuerdo como hacemos la entrega para este jale para entregarle la mamalona para que la raza sea testigo de que se le entregamos ok ok es algo que pues no 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 estoy emocionado sale pues entonces ahí estamos muchísimas gracias al ratito echamos otra llamada para ver como vamos a cuadrar el rollo ahí para la entrega ahí está ahí está ahí estuvo el ganador el mero ganador picudo ahí está y les voy a decir otra cosa muchísimas gracias otra vez de nuevo a todos ustedes que apoyaron y que lo hicieron de corazón como yo lo estoy diciendo ustedes saben que esta rifa es para una buena causa y los fondos van a ser donados a las familias pobres en México ya andamos cuadrando todo eso allá para ayudar así que entonces mi raza ahí estamos este al ratito por ahí les voy a hacer la transmisión dejen entonces a ver bien como le vamos a hacer con este amigo para lo de estar contentos escuchaba que estaba contento él para de una vez este hacer lo que lo que es hacer de entregársela para que él con todo corazón comprar su boleto cada uno cada uno y ustedes con toda la emoción con todas las ganas de ganársela y algunos por por apoyar así que muchas gracias mi raza ahí estamos mames el macizo y traca traca la matraca